Estamos la verdad que con un trabajo bastante intenso en lo que tiene que ver con la planificación tanto desde el área de comunicación académica de nuestra Secretaría como también en la articulación que se va a dar este año con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de Rectorado y por supuesto con el trabajo mancomunado con las distintas unidades académicas, los representantes estudiantiles así que ya ultimando los últimos detalles con distintas novedades que vamos a estar concretando en lo que es esta próxima edición de esta Jupa 18 y 19 de septiembre será 18 y 19 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas la intención, el objetivo es invitar a los interesados en conocer la universidad pasar un día entero en la Universidad Nacional de Río Cuarto para poder disfrutar de todo lo que tiene que ver tanto con los talleres específicos de las distintas carreras de las cinco facultades como también de presentar al estudiantado lo que es la vida universitaria en sí desde las posibilidades de deporte, de la posibilidad de trabajar cuestiones artísticas se están previendo una serie de recorridos en la universidad en lo que es el horario de las 12 a las 14 horas para que los distintos interesados puedan recorrer diferentes espacios de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de alguna manera llevarse una primera impresión de lo que es permanecer un día en la Universidad de Río Cuarto, en la Universidad Pública ¿Ya están abiertas las inscripciones para que los chicos elijan los talleres? Se están habilitando en el transcurso del día de hoy, el día de mañana más tardar ya para que puedan estar accediendo a la información y a las inscripciones como siempre decimos a los distintos talleres, dos talleres por día que puedan estar inscribiéndose así que bueno, entre hoy y mañana eso ya se está concretando ¿Y también habrá una instancia virtual de la JUPAC? Sí, eso está previsto para el día 25 de septiembre también pensando sobre todo en aquellos interesados, interesadas que no puedan asistir a la modalidad presencial y eso también obviamente en trabajo conjunto con las cinco facultades ¡Gracias!